El baile se ha convertido en un arte de los seres humanos, que se utiliza para expresarse o transmitir emociones. Es un movimiento corporal que se ha ido usando como una herramienta importante para lograr conocer la historia a lo largo de los años, como la simbología, las representaciones sociales, las tradiciones, entre múltiples factores, hasta llegar a nuestros días. La danza no solamente es un entretenimiento artístico, la danza va más allá, contribuye para que cada individuo que la practica o cada individuo que tenga la oportunidad de ir a ver una obra de danza de cualquier tipo. La danza no solamente es la danza contemporánea, hay muchos estilos que los artistas profesionales proponemos a la sociedad y así contribuimos contando historias para que nosotros los seres humanos nos sensibilicemos y aportemos a nuestra sociedad. En otras palabras, el baile es una expresión corporal que cuenta con muchísima importancia y que además de ser una actividad enmarcada dentro de la cultura del ser humano, también es una acción completamente saludable para nuestro cuerpo. La contribución que hay a la sociedad con el movimiento corporal, por ejemplo, en esta práctica nosotros soltamos mucha energía. Se trata del entrenamiento, el entrenamiento físico, pero también está el entrenamiento espiritual, o sea que hay un vínculo estrecho entre el movimiento y nuestra psiquis. Así que cuando nosotros hacemos danza, entonces entrenamos espiritualmente nuestro cuerpo también. Como individuo hay algo muy importante que transmitimos los artistas, pero los artistas que hacemos danza no solamente de entretenimiento, sino que proponemos. Entonces las personas crecen, crecen individualmente y el aporte psicosocial que hay, porque tratamos temas que van más allá de que solamente sea algo visual. Para Noticias 12, Nora González.